Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña Isa Alvarado, portavoz de medicina forense. Y es que uno de los problemas que se da por lo general en la morgue capitalina es que dejan muchos cuerpos abandonados, no los van a traer sus familiares. Isa, en estos momentos, ¿cuántos cuerpos y viudas están en los freezers? Bueno, el departamento de patología forense tiene más de 25 cuerpos que no han sido reclamados por sus familiares, a los cuales les hacemos un llamado. Que se acerquen a las oficinas forense, ¿verdad? Para preguntar si se les ha perdido un pariente, ¿verdad? Ir y consultar con los muchachos de sala de dolientes para así ver, ¿verdad? Si esta persona se encuentra así. ¿Están identificados? La mayoría de los cuerpos están plenamente identificados, entre los cuerpos tenemos del sexo femenino, masculino, tanto como fetos y recién nacido. Ya en este año no hay entierros en los nichos. No, recordemos que lo que fue el 2016 se realizaron cuatro inhumaciones, una en enero, en abril, en junio y la última que fue el 5 de noviembre, haciendo un total de 117 cuerpos que no fueron reclamados por sus familiares y que la Dirección General de Medicina Forense se vio en la obligación y que tiene la responsabilidad de realizar estas inhumaciones. Para el próximo año se tienen programados, si estos 25 cuerpos no los van a reclamar durante este 2016, se estarían enterrando en el 2017. Así es, se hace un compás de espera, aunque ya la ley sanitaria dice que los cuerpos solo pueden permanecer una semana en los cuartos fríos, pero los médicos han visto a bien tenerlos de dos a tres meses para que los familiares se acerquen a reclamar los cuerpos de sus parientes. Todos los cuerpos que se encuentran en los cuartos fríos no son de Tegucigalpa, la mayoría son de las regionales. Recordemos que la morgue de Tegucigalpa cubre todo lo que es centro sur, centro oriente. Es así que tenemos cuerpos de Olancho, de Daní, de Choluteca, de Comayagua, de Intibucá, de Esperanza, de todo lo que es las regionales que cubre dicha dirección. Muchísimas gracias a Isa Alvarado. Compañeros, con esta información retornamos a Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión Digital.